ALEXANDRA ¿ALEXANDRITA? ¿Qué está viendo? ¿Qué es lo que usted ve, mi amor? Bodoquito, ¿qué es lo que usted está viendo? Dígame, ¿qué es lo que usted ve? ¡Helado, helado, gallina y fresa! ¡Venga, allí está nata! Ahí está jugando y viendo su televisión, ahí su caricatura. ¡Helado, helado y fresa! ¡Helado, helado y caramelo! ¡Helado, helado, corte sus perotas! ¡Hay tantos caramelo! ¡Ah! 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 Muy bien hecho chicos ¿Si? Un pa-mita, dos patas, tres patitas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después de comer, tranquilito, bien. Muñeca, Alexandra. Ya a dormir entonces, ya tiene sueño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?